¡Suscríbete! La Semana Santa tiene un negocio dentro de las industrias que el superintendente mencionó Restaurantes, hoteles, comercios, ventas de comida y otros que puedan permanecer abiertos porque puede ser que los lleguen a visitar Y adicionalmente vamos a hablar del segundo tema Es lo que dijo sobre el pequeño contribuyente y la verificación de las facturas Así que no vamos a hablar de ningún lado, esto es impuestos y chocolate Bien pues, hoy por la mañana, el superintendente hoy por la mañana que estoy grabando Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 Y hoy por la mañana pues el superintendente junto con el intendente de fiscalización Dieron una conferencia de prensa hablando de los planes de fiscalización total 21 Y tres puntos llaman la atención Primero que van a ser presencia fiscal en aproximadamente 15 mil contribuyentes De esos para verificar que están emitiendo facturas Dice que tienen identificadas algunos contribuyentes ya que A juicio de ellos están declarando por debajo de lo que deberían Por la industria en la que están Y con estas presencias fiscales Verificación de emisión de facturas van a pedirle a los jueces el acceso a la información bancaria Entonces va a ser importante en algún momento en el futuro enterarnos de qué sucederá Porque con información bancaria solicitada Vía jueces Índices de la industria sobre los niveles de facturación que debería tener Y estas presencias fiscales para establecer si hay o no Puede ser que venga una nueva auditoría de más a fondo, más profunda Y que esto termine en procesos de ajuste O denuncias penales por defraudación tributaria en los casos más extremos Así que hay que estar prevenidos 15 mil contribuyentes entonces serán sujetos a esto Luego también habló de dos Entre otras cosas que habló voy a mencionar dos Que llamaron mucho la atención Primero es que ponen a disposición de los contribuyentes una herramienta de verificación De los De las facturas que uno recibe Y dice el superintendente que por favor se abstenga uno de utilizar esas facturas Porque el gasto puede no ser reducible Y el crédito del IVA no existir Porque el proveedor tiene algún tipo de problema Y por eso la herramienta detecta que ese NIT está en incumplimiento de obligaciones tributarias Aquí dos temas Primero esta herramienta debería manejarse con mucha cautela Porque desde mi perspectiva La administración tributaria está incumpliendo el artículo 24 de la constitución En el cual dice que no puede revelar nada respecto al cumplimiento de las obligaciones Ni lo que la información que obtuvo de las revisiones de contribuyentes Y esto implica que no podría revelarle a otro contribuyente que su proveedor está en incumplimiento Luego más de fondo Llama la atención porque esto viola El propio criterio institucional 1.2021 En el cual se dice que si hay incumplimientos y si leen ese criterio Se lo voy a dejar el criterio subido a los que están suscritos en Patreon Para que puedan ver ahí el criterio Y lo puedan buscar Patreon.com Diagonal Impuestos y Chocolate Pues este criterio 1.2021 Expresa Que los incumplimientos de los proveedores no pueden ser trasladados En vía de la facturación no pueden ser trasladados Al contribuyente Que está utilizando los documentos y las facturas Tanto por vencimiento de las facturas Como por algún otro incumplimiento de requisitos Como tampoco puede ser trasladada la responsabilidad Lo dice durante la redacción del criterio No puede ser trasladada la responsabilidad al contribuyente Que utiliza las facturas Tanto para gasto como para crédito del IVA Porque ese contribuyente está incumpliendo sus obligaciones tributarias Entonces el superintendente sale en la conferencia Y contradice el propio criterio 1.2001 Que él firmó hace algunos meses Estas variaciones de criterio Y estas amenazas que hacen en conferencias de prensa Son muy perjudiciales para el sistema Porque los criterios se supone que están dados Para dar certeza Sobre la posición que va a tener La administración respecto a un tema Y no es jurídicamente posible Que se sancione al contribuyente Que el gasto se vuelva no deducible O que el crédito del IVA no se le reconozca Porque el proveedor es el que está incumpliendo Esto no es jurídicamente posible Esto es una aberración Se están inventando una responsabilidad Que no tiene el contribuyente que recibe la factura Se la están inventando y están denegando derechos Y esto causa, desde mi perspectiva El delito de exacciones ilegales Si pretenden este tipo de ajustes Más adelante Si la herramienta lo detecta y demás Pues automáticamente la administración Debe ir a perseguir al contribuyente Que está en incumplimiento Y no pretender trasladarle la responsabilidad Al que está utilizando la factura Entonces espero que el superintendente En algún momento oiga este video O vea este video, o oiga el audio, o vea el video Y corrijan esa aberración Que están pretendiendo hacer Porque es una total aberración jurídica Y están violando el artículo 239 de la constitución Con hacerlo de esa forma Y por lo tanto cometen también exacciones ilegales Al pretender ajustar por esa forma Y luego el tercer tema Que el superintendente mencionó Es que han detectado Varios, varios contribuyentes En el régimen de pequeño contribuyente Que a lo que va del año Ya excedieron 150 mil quetzales Y dijo que entonces Iban a suceder dos cosas Primero que automáticamente Perdón, que al haber excedido De 150 mil quetzales En lo que va del año El contribuyente tenía que hacer el cambio Del régimen Al régimen general Y que si no lo hacía Lo iba a hacer SAT Porque la ley le permitía Hacerlo de oficio Y le iba a cobrar el impuesto Sobre la renta Y el IVA del régimen general Que no enteró Desde el momento En el que excedió Los 150 mil quetzales Y la segunda cosa Que dijo Es que Una vez que se exceda Están haciendo los cambios En el sistema Para que una vez que exceda Los 150 mil quetzales El sistema Declara guate Y el sistema De esa deniegue La posibilidad De presentar declaraciones En el régimen De pequeño contribuyente Para ese pequeño contribuyente Que se excedió Pues yo no sé Si Marco Livio Se ha enterado Porque dijeron Que la ley les faculta Pero eso no dice La ley La ley no les faculta Para hacer lo que Está pretendiendo hacer Y vamos a leer El 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 artículo Como tal El Artículo 50 Ley del IVA Permanencia en el régimen De pequeño contribuyente El pequeño El contribuyente Puede permanecer En este régimen Siempre que sus ingresos No superen la suma De 150 mil quetzales Durante el año Calendario Anterior Al superar Dicha suma Deberá solicitar Su inscripción Al régimen General De lo contrario La administración Tributaria Lo podrá inscribir De oficio En el régimen Normal o general Dándole aviso De las nuevas Nuevas Obligaciones Por los medios Que estime convenientes Y el periodo mensual A partir del cual Inicia En el nuevo Régimen Normal O general Debe entenderse Como régimen Normal O general Del impuesto Al valor agregado El régimen Mensual En el que El contribuyente Determina Su obligación Tributaria Y paga El impuesto Tomando en cuenta La diferencia Entre el total De débitos Y el total De créditos Fiscales Fiscales Generados En cada Periodo Impositivo Esto está Amarrado Al año Porque el régimen De pequeño Contribuyente Le exime De la presentación De declaraciones Del impuesto Sobre la renta Al contribuyente Que está en este régimen Y como tenemos Dos regímenes De pago Del impuesto Sobre la renta Uno anual Y otro mensual Tiene que Permitírsele Al contribuyente Terminar el año En el régimen Que inicia Para efectos Del impuesto Sobre la renta En el IVA Pudiera hacerse El cambio Mensualmente Como está pretendiendo El superintendente En la conferencia Prensa Que si ya superó Los 150 mil Quetzales En lo que va Del año Entonces se tiene Que cambiar El contribuyente En este momento Pero la ley Que dice La ley Específicamente Dice La suma De 150 mil Quetzales Durante el año Calendario anterior Que haya superado La suma De 150 mil Quetzales Durante el año Calendario anterior Entonces si ya Lo detectaron La administración Tributaria Que le corresponde Si el contribuyente No se cambia solo El contribuyente Se puede cambiar Solamente Si su régimen De impuesto Sobre la renta Es mensual Está en el opcional Simplificado Pero si no Este El régimen Opcional Simplificado Es opción El régimen General Del impuesto Sobre la renta Es el de utilidades Que es anual Y entonces Él empieza El régimen De pequeño Contribuyente Y esta norma Lo hace Un régimen Anual Aunque se exceda Y luego dice acá Que una vez Que se cambia Cuando lo cambia De oficio La administración Tributaria Que es cuando Superó En el año Anterior La cantidad De 150 mil Quetzales A lo que el SAT Puede hacer En este momento Es decir Usted a partir Del 1 De enero Del 2022 Ya no puede Estar en este Régimen Y va a pasarse Al régimen General Y le debe De hacer Esa notificación Si él no lo hace De oficio O sea si en diciembre Él no pide su cambio Lo podrá inscribir En el régimen Normal Dando aviso De las nuevas Obligaciones A partir de la inscripción Tiene nuevas Obligaciones No tiene Obligaciones A partir del Brinco De ingresos Arriba de 150 mil Quetzales Entonces lo que el Superintendente Está diciendo Es ilegal Está en contra Del artículo 50 De la ley Del IVA Y por lo tanto Lo que dijo Está fuera De toda Ley Y eso tiene Responsabilidad Del lado De la administración Tributaria Y si lo pretenden Hacer vía Modificación Del sistema De cómputo Pues estamos Como decimos En buen chapín Bien jodidos Porque el Pelear contra El sistema Contra el formulario Con esta nefasta Corte de Constitucionalidad Que tenemos Está Cuesta arriba Pero Si hay Una norma Específica Que habla De el año Tiene que Esperarse El año Aunque ya se Sepa que lo Superó La norma Habla De el año Anterior Para que se Le notifique Y de nuevas Obligaciones A partir del Cambio Por lo que no Puede hacer Un cambio De manera Automática De nuevo Si alguien Tiene El número De teléfono De Marco Livio Pásele El video Para que No caiga En lo que Probablemente Es una muy mala Interpretación De sus asesores O de la Intendencia De fiscalización En cuanto a Proponer este Tipo De acciones Y Pásenselo También A los demás Intendentes Porque Lo que están Haciendo Es Ilegal Pues bien Esto fue Espero Que Que sea de utilidad Este video De esta semana Y los espero Cada semana Con un nuevo Tema Para nuestros Patreons Ya está Anunciado La reunión Mensual Del mes De marzo Y ya está El link En el En la página De Patreon Patreon.com Diagonal Impuestos Y chocolate Porque con los Patreons VIP Tenemos Todos los Meses Una reunión Virtual En la cual Platicamos Temas De impuestos Así que Si quieres Ser parte De esta reunión Suscríbase A Patreon En el Nivel VIP Les voy a dejar Entonces Como les decía El criterio 1 2021 Para que vean La metida De pata Que están Haciendo En contradecir Su propio Criterio La gente De SAT Ahora Y Ahí También Vamos A dejar Bueno En la descripción Del video Les voy a dejar El artículo 50 Del régimen De pequeño Contribuyente Si tienen Comentarios Si tienen Sugerencias De temas Y demás Escríbanme A redes Arroba Impuestos Y chocolate .com Suscríbanse Al blog Impuestos Y chocolate .com También me pueden Seguir En twitter Y en instagram Como mario eagle Y en facebook La página De facebook De impuestos Y chocolate Si todavía No tienen Y quieren El libro De gastos Deducibles Este que tengo Aquí atrás Para que nos De guste Impuestos Pueden llamar Al 23 7 8 84 84 Y ahí Virginia Les ayudará A conseguir Uno Sin más Me despido Hasta la próxima semana Esto es Impuestos Y chocolate Impuestos Para De gustarnos Impuestos Y chocolate Impuestos Para que Nos degustemos Impuestos Y chocolate